Hey, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de The Long Dark Y aquí estoy donde lo dejé en el anterior capítulo Y me habéis dado unos cuantos consejos que voy a intentar seguir Que uno de los consejos será este, que con el botón 2 podía Poner las cosas en el sitio O colocarlas, vale, esto mola, tío Y... a ver cómo voy Tengo frío, tengo mucho sueño, tengo hambre Perfecto, tío, sí señor 12 horas para que anochezca What the fuck Vale, creo que voy a dormir Voy a dormir 4 horas Para ver si se llena, cosa que dudo Aunque voy a pasar mucho hambre Porque quiero intentar moverme de zona Ya que me habéis dicho que siga las vías del ferrocarril Wow, tengo sueño, tío Tengo hambre y tengo sed Vale, lo que voy a hacer va a ser intentar coger solo lo justo Me habéis dicho que las cerías son muy importantes Así que lo voy a intentar coger todo Chocolatina en buen estado Realmente de calidad Esto también, esto también Comida, comida, comida Y la verdad es que creo que como tengo otro lo voy a dejar Vale, lo que voy a hacer va a ser comerme A ver, un momento A ver, comerme Me voy a comer lo que esté ¿Esto qué es? Este hierro del 25% Esto está al 50% Pero esto parece que llena bastante Carne de ternera pasada No sé si estando pasado es bueno comérmelo Voy a comerme galletas saladas Bueno, va Me como las galletas saladas Sé que me voy a bajarlas, ¿eh? Pero tengo agua Incluso puedo hacer más antes de irme Y quiero llenarme un poquito más Vale, me voy ahora a beber 78, ¿vale? ¿Cómo voy de hambre? No está mal, no está mal Había dejado yo más por aquí En alguna caja Vale, no sé si llevarme el bidón Luego está el farol Creo que llevo otro farol encima ¿Puede ser? 67 Vale Vale, yo creo que me voy a ir ya Voy a intentar Seguir las vías del tren Ahora vemos qué pasa Voy a ir con la bengala Por si me sale algún lobito Lol, qué pedazo de niebla, ¿no? Vale, creo que estaba por allá Las vías del tren Yo vine por aquí Vale, espérate ¿Por qué no llevo la bengala en la mano? No me gusta ir sin la bengala Vale, frío parece que no es muy Muy potente Sensación térmica Menos tres, vale Igual con el hambre Se han pasado un poco Porque baja demasiado rápido Para... Para mi parecer Quedan unas... Hostia, ¿no ponen las horas Que quedan para anochecer Porque hay niebla? No lo sabe What the fuck? Cuidado aquí No te rompas un pie Vale, las vías del tren Estaban aquí, creo Y creo que hay que ir Para la derecha, tío A la izquierda estaba el puente Así que vamos a tirar para allá Pero ya os digo No se ve una puta mierda No Vete a tomar por culo, perro ¿Qué dices? No me da por culo Dios, pero la bengala No ha servido para esto, tío Madre mía, tío Tratamos la herida Tratamos la herida, rápido Tratar heridas Infección What the fuck? Mira la sangre que deja ahí, loco What? El primer lobo que me ataca, tío Yo creo que en las bengalas lo que hacían era asustar a los lobos Pero directamente ha venido a mí Más que asustarse Vale, vamos bien Eso sí, sigo sin ver nada No se ve nada de nada No sé si hay casas por alrededor Escucho mucho sonido No sé las horas que quedan para anoche Pero Creo que me quedan unas 6 horas o así Hay un ciervo Oh, ¿esto qué es? Un tren volcado Mira, aquí hay cosas Y un cadáver ahí al lado Hostia, qué bueno Cadáver congelado Oh, un cuchillo Qué bueno Esto sirve para despedazar al Mira, aquí hay muchas cosas, tío Plumas de cuervo No sé para qué es esto Pero se supone que puedo despedazar Con el cuchillo, ¿no? Es mejor ¿Las tripas sirven para algo? Va, 50 minutos Venga, va Vale, voy a investigar un poco esta zona Pero no sé si, por ejemplo, aquí dentro hay algo Parece que no No, pero aquí dentro imagino que sí que puedo ir Si no me parto el tobillo o algo Hostia Aquí de limpieza de rifle Si tuviera un rifle Estaría contento Pero va a ser que no No, aquí no hay nada, tío A ver, vamos a seguir A ver cómo vamos Voy con mucho peso Así que estoy por soltar Kilo y medio, tío Suelto un poco de madera, tío Eh, ¿esto qué es? Palanqueta, what? Vale, vamos a seguir para allá Tengo mucho sueño y mucha hambre, tío Vale, voy a seguir poniéndome en la mano una bengala Aunque no me ha servido de mucho También me habéis dicho que Me habéis dicho que no corra cuando Tenga esto a tope Porque me puedo Hacer una herida o algo O un esguince Entonces iría más lento Tío, la verdad es que No sé dónde coño estoy yendo La verdad es que no lo sé Y más con esta niebla, ¿sabes? Eh, ¿esto qué es? ¿Y la música esta? Eso es que he descubierto algo Pero no me he dado cuenta Tengo mucho sueño Tengo mucho sueño Guau, igual me toca acampar por aquí Mira que están las vías del tren Si no, no sabría ni hacia dónde ir Ey ¿Qué coño? ¿Qué coño? La mochila Túnel derrumbado Aquí está una cajita Nada No me digas que no puedo hacer nada aquí, tío No me jodas Voy a tener que dar la vuelta No sé si quedarme aquí Cuatro horas para que anochezca Igual tengo que rodearlo por algún lado Por allí mismo Vale, creo que voy a ir por abajo Porque por arriba no quiero caerme Y romperme algo Así que voy a intentar ir por aquí Ay, qué susto, tío Eso que es Si es que tengo hambre Vale Me voy a cómerme otra Vale Vamos a seguir Y no me mola mucho meterme por aquí Por lo que me pueda encontrar Hay un árbol tirado Y hay algo en el suelo Que no sé lo que es ¿Es un cadáver? Si es un cadáver What? Da El Cadáver congelado Siempre son el mismo Nada, tío ¿Y no hay nada alrededor de él? No parece Cuatro horas para que anochezca Vale Vale, voy a subir aquí un momento En esta montañita de aquí A ver si veo algo por la derecha Que estaría guay Que por lo que veo No hay nada Tío Eh, eh, eh Eso es una casa Eso es una casita Parece que voy a hacer noche ahí Eh, y otra casita ahí encima Voy a venir primero aquí Esto parece un establo más que una casa Si aquí no hay nada, tío Así que voy a ir a aquella casa de allá Tres horas para que anochezca Y tengo mucho sueño Oye, pues una casita aquí en medio Menos mal que he encontrado Ja, ja Porque si no Hay conejos y todo aquí What? Voy a intentar entrar Wow Vale Por lo menos estoy a salvo Una caja fuerte What? Eh, ¿cuánta cosita hay aquí? Aquí hay de limpieza de rifle Oh, un banco de trabajo Perfecto, tío Aquí hay de todo Wow Perfecto Y una taquilla Aquí voy a dejar cosas Acelerante Perfecto, tío Vale A ver, voy a dejar unas cuantas cosas Por ejemplo Esto creo que ahora no me va a hacer falta El saco de dormir ahora mismo tampoco Monición de rifle tampoco Todo Palanqueta Creo que tampoco Esto tan Voy a dejar esto de pesca La antorcha Esto, a ver que hay Voy a mirar todo lo que hay aquí dentro Barrita energética Vendaje Perfecto ¿Qué he visto aquí? Ah, mesa Es una mesa normal El jabón Lata de sardinas Mira, otro Otra ración militar Otro kit de limpieza de rifle Que sigo sin el rifle Cartucho de rifle Lupa Para hacer fuego durante el día Guía de tiro lejano del este ¿Pero este no lo tenía ya? What? O sea, lo puedo aprender otra vez Bengala Otro kit de costura Juego de macho ¿Cuántos tengo? Barrita de cereales Voy a ir dejando las cosas aquí Vale, esto Esto Mal munición Vale, fuera Hostia Yesca Vendaje Perfecto, tío Antiséptico Madre Que he visto algo Cartucho de rifle Otra herramienta básica Una trampa Un cepo sencillo Que sirve para atrapar A presas pequeñas Hostia Para los conejos que hay fuera Igual me sirve Un retal Lata de sardinas Hostia Menos mal que esta casa está aquí Tiene bastantes cosas Otra lata Ahora miraré eso Banco de trabajo Cajón Refresco Mesa de trabajo Mira, otro Cartucho Cartucho Contenedor de metal Que no hay nada Lata de café Vale, a ver Si puedo Ah, mira El periódico también lo puedo coger Vale, tiene que ser 50 O algo así A ver Vale, sigo girando Y tiene que estar por aquí 50 Vale, es 52 Me imagino que será para la izquierda Es sobre 15 Vale Volvemos a 0 Izquierda 50 y Ahí está Ahora Antes de llegar a 15 Ahí está Y ahora hacia la izquierda Despacito Cuidadito Ahí está Ya lo tenemos abierto Y que hay aquí Espero que haya algo importante Uy, la ración militar No está mal Inyección de emergencia Y munición de rifle 5 balas Vale Oye, pues no está mal No está nada mal A ver De comida que había Otra ración militar El 41 Creo que había más munición Sí Traslizar todo Vale, creo que es hora de Buu Vale Me caigo de sueño Y tengo sed Vale, pues lo que voy a hacer Va a ser beberme el agua Vale Y ahora iré a dormir Vale, a tope ¿Cuánto queda para anochecer? Dos horas Vale Pues Creo que lo que voy a hacer Va a ser intentar A ver si desde aquí puedo hacer Vale, voy a usar un libro De combustible Duración del fuego Estimación 18 minutos Pero luego puedo hacer Meter algún Algún palo A ver si Lo puedo prender fuego Parece que sí Parece que sí Lo consigo Vale Añadir combustible ¿10 minutos solo? Vale, una hora Vale, esto ya es diferente Joder Ah, vale Puedo hacer nieve Vale, vale Mejor Venga Venga, voy a hacer ¿Qué coño? Voy a hacer dos litros Tranquilo Ahora Ahora Y voy a hervir el agua Así tengo ya el agua Hecha Vale Y se pone que podía hacer A ver Voy a cocinar El venado Ahí está Y el té de hierbas Igual también estaría bien hacerlo Porque está al 25% Vale Vale Vale, tengo el té Pero me gustaría ver Tengo que comer algo Antes de irme a dormir Eso está al 32% Así que Y esto al 21% La taca Sí, pero Claro, esto es para no dormir Bueno, voy a dormir 10 horas para que amanezca Vale, creo que voy a dormir 10 horas A ver si Descansa totalmente ¿Cómo estoy? Me estoy desdirratando Vale, voy a beber la taza de té Eh, también me da calorías Esto no está mal Y voy a darme también agua Para subir la seda Saco 97% Esto cada vez va A menos Vale, voy a dejar el agua aquí dentro No me lo voy a llevar Así que voy a dejar bastantes cosas Sí Lo que voy a probar es la trampa de conejos A ver dónde estaba Eh Trampa Vamos a salir fuera Vamos a intentar poner la trampa de conejos Que no sé si hay que poner Eh Algo de cebo No tengo ni idea He visto conejos por aquí Voy a poner la trampa aquí mismo A ver Trampita Trampa Vale Vale, puta madre Sí señor Vale, voy a poner la trampa aquí Ahí está Y creo que me voy a pirar Porque si no, no vendrá Eh, sube Vale, a ver Que mire un poco por aquí Ahí veo montañas y tal Vale, lo que voy a hacer Es llegar allí A ver si encuentro algo Vale, aquí no hay una mierda Porque está esto Buah, sí que está bajando el frío Macho No me había dado cuenta ¿Sabes? Vale, voy a subir aquí No, tío Estoy rodeado por montañas Me va a tocar Moverme más Porque estoy Parece que en una esquina O algo así No sé cómo salir de aquí Vale, tormenta, tormenta No hay Pero guau Qué frío tiene What the fuck Yo solo voy a dejar ahí A ver si caen Vale, entra loco No te congeles Arco de supervivencia Creo que lo que me tengo que hacer Es ahora un arco Intentar ir con un arco Para cazar Animales y tal Pero necesito tripas curadas Necesito encontrar un ciervo Por ahí muerto O A ver si cojo Algún conejo Y también saca tripas Que no lo sé Pero bueno Voy a dejar el capítulo por aquí Ya he visto que nos hemos movido Con bastantes problemas Por la niebla Y hacían encontrar esta casita Aunque está bastante apartada O eso parece Tendré que mirar A ver si puedo Escalar alguna montañita Y ver si hay Algo más cerca de aquí Y nada más Ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like Comentar cosas parecidas Y dejar algunos consejos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!